Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y el día de hoy les quiero traer más en detalle los resultados que he tenido un mes y medio que he estado trabajando en una cuenta que tenía cero ventas prácticamente en Dropshipping en Ebay y la persona era una dropshipper, es una mujer que hacía Dropshipping en Ebay veía esto como un medio tiempo, como un extra de costado pero tenía una cuenta de Ebay sumamente poderosa que no estaba explotando y era una miembro de DS Genie, DS Genie para los que están aquí son nuevos es un software que es una comunidad de la cual yo formo parte y les voy a explicar, les voy a mostrar estos números, mostrarles qué significa y básicamente lo que pasó es que pasé de que la cuenta tuviera o sea tripliqué las ventas que esa cuenta tenía en un año en un mes y medio triple, triple, si no dupliqué, la tripliqué, sí entonces ahorita vamos a ver los números para que vean que no estoy exagerando y aquí tengo varias imágenes para mostrarles a ustedes y ver que lo que yo les explico a ustedes en mis videos, en mi entrenamiento gratis es simplemente eso, es repetir, repetir, buscar oportunidades buscar ventajas competitivas en el Dropshipping todo esto lo tengo en mis videos pero esto a mí me ayuda si yo fuera la persona que está viendo este video en este momento me ayudaría a poder saber que esto es real entonces vamos a ver las primeras imágenes que tengo aquí vamos a hacer la grande esta la había mostrado en un video previo y estos fueron los números aquí de cuando empecé a hacer Dropshipping en la cuenta al día, a ese día al día final que era el 12 de noviembre esto fue hace casi un mes entonces en este momento les voy a mostrar aquí esto fue, ella puso el 16 de octubre pero yo empecé alrededor del 18 o 20 de octubre entonces vamos a 16, 17, 18 entonces digamos más o menos por esta tercera raya aquí es donde yo empiezo a trabajar en la cuenta vean como hay inmediatamente al día siguiente un incremento de ventas vean que se mantiene constante no está levantando tanto pero aquí baja incluso luego empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y luego de ahí ya se ve o sea que literal dupliqué, tripliqué porque vean aquí esas son estadísticas de eBay ok no quiero que se confundan o que será esto básicamente es estadísticas que eBay comparte y en cuestión de un mes aumenté el tráfico las ventas el movimiento de esta cuenta en un 200 en un 150% casi entonces bueno solamente para que vean eso y sepan que aquí están los datos de la cuenta como se fueron incrementando luego voy a mostrarles el cashback el cashback es una es algo que uno recibe verdad al ustedes hacer una compra en Walmart o en Amazon o en cualquiera de estas páginas ustedes pueden ir a una página de cashback en este caso yo uso top cashback y ellos le van a dar a ustedes un dinero de regreso por su compra entonces no voy a entrar en detalle más en que es cashback tengo videos abajo pero quiero mostrarles las métricas de esta cuenta que usamos para cashback o sea antes de que yo llegara a esta cuenta vean o sea literal en noviembre si sumamos todos los cashbacks que esta cuenta tenía antes yo creo que si acaso le hace la competencia aquí a la a un solo mes que yo lo estuve trabajando fuerte el mes de noviembre dupliqué el histórico que ella tenía en su cuenta que fue en octubre que en octubre recuerden que ya yo había empezado a trabajar en la cuenta entonces parte de este cashback aquí que está acá fue porque yo lo generé entonces significa o sea un incremento increíble verdad en lo que fue el movimiento en la tienda aquí otra evidencia de eso y quiero enseñarles los días los días récord que he tenido en la cuenta vamos a ir acá vamos a hacer este grande este es cuando estuvo el black friday el black friday fue hace poco ni siquiera recuerdo la fecha es como el cuarto viernes del mes de noviembre creo algo así disculpen si me equivoqué pero acá eso fue mi primer récord histórico o sea aquí podemos ver que días atrás también tenían números bastante altos se está tapando porque sale el número aquella que vendí casi 1800 dólares ah bueno y muy importante algo que los números no mienten verdad los números son aunque a algunos de ustedes tal vez no les gusten los números les den uy guácala no quiero números esto o sea los números en bruto la data así en bruto no se puede negar vean acá los últimos 31 días recuerden que yo empecé aquí estamos 26 de noviembre yo empecé yo empecé alrededor del 20 de octubre ok entonces del 26 de octubre al 26 de noviembre ven aquí last 31 days vendí 20 mil dólares en la cuenta ok y en los últimos 90 días la cuenta había vendido 28 mil y recuerden que entonces en los últimos 90 días esta persona vendió solamente ella solo había vendido había vendido alrededor de 8 mil dólares antes de que yo llegara en 60 días ok y de hecho es mucho menos un poco menos porque yo aquí están tomando en cuenta también los días que ya yo había trabajado desde el 20 de octubre entonces bueno para que se hagan una idea verdad una noción de que el incremento en la cuenta fue increíble este y ahora vamos a otra imagen acá ya vamos a terminar con esto para ir a mostrarles las ventas que tripliqué en la tienda eso eso me di cuenta hoy bueno este video lo voy a hacer un par de días después ahorita es 9 de diciembre pero yo dije no puede ser posible es en serio que vendí o sea tripliqué lo que esta esta tienda había vendido en todo un año en un mes y medio yo dije no puede ser pero bueno si lo es por eso estoy haciendo este video entonces bueno acá esta fue un histórico también que este es el histórico de todo todo el tiempo de todo mi tiempo que he trabajado en esta cuenta y de hecho personal que fueron 2 mil 600 dólares en bruto en un solo día aquí pueden ver la imagen verdad y bueno hay incrementando los últimos 31 días verdad recuerden que antes tenía 20 mil dólares desde el 26 de octubre al 26 de noviembre y aquí del 4 de noviembre al 4 de diciembre subía 30 mil dólares entonces bueno sigue 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 subiendo esta cuenta las ventas el volumen de hecho vean que hay días bastante bastante malos a pesar de todo aquí tengo 2 días pésimos y aquí hay otro y hay otro día eso es básicamente comprar y vender así funciona el mercado pero bueno acá tengo otro histórico y aquí no era ninguna fecha especial simplemente es diciembre entonces bueno otro dato acá y ya para terminar mostrar la cuenta de Paypal de esta persona este y aquí está 31 mil dólares de ventas tenemos 800 listas activas al día que se hizo este screenshot de hecho hoy enlisté 100 productos se los voy a mostrar ahorita al final muchas de estas cosas que les voy a mostrar también voy a tener que poner borroso información personal de la cuenta ya que bueno este es el trabajo que yo he hecho en este mes y medio y no verdad tampoco así pero bueno este cerramos esto y les quiero mostrar entonces de aquí vamos a ver estamos en DSGini que es el software que yo uso simplemente les quiero les voy a mostrar DSGini para que vean las órdenes verdad que hay en la cuenta porque ok aquí donde estoy ven que es orders esas son las órdenes que hay en la cuenta voy a bajar acá y pueden ver que al día de hoy hay 1205 órdenes ok que se han procesado en esta cuenta de ebay realmente son 1105 porque ebay empieza con empieza del número 100 y ahí la 101 es por ejemplo tu primera orden la 102 es tu segunda orden entonces bueno del 1205 que hay aquí revanchele restenle 100 ahora quiero que vean también las ventas que he tenido hoy hoy es 9 de diciembre voy a bajar acá voy a mostrarles bueno aquí hay más de 20 órdenes que he procesado hoy en la cuenta bueno yo no proceso las órdenes eso lo procesa mi compañera con la cual yo trabajo pero quiero mostrarles acá todas las ventas que he tenido el día de hoy entonces vean acá este aquí hemos tenido 75 como 30 órdenes hemos tenido el día de hoy creo que un poquito más este la matemática no la está diciendo muy fina en este momento pero bueno solo hoy tuvimos 20 30 órdenes luego hemos hecho 1200 órdenes ¿verdad? hace un mes y medio yo empecé en esta cuenta entonces voy a mostrarles aquí yo empecé les dije que alrededor del 18 alrededor aquí bueno aquí está ya ahora si me acordé porque la persona que trabaja en esta cuenta conmigo etiqueta los productos que eran etiquetaba hasta que dijo bueno ya no estoy vendiendo o sea mis productos no se venden mejor simplemente este bueno en fin las que tienen una banderita roja son los productos que yo vendí ok entonces mi primer producto quiero que vean fue voy a mostrar aquí los otros dos productos que están aquí con una banderita roja para que vean que no dice mi nombre dice from walmart dice noviembre no se que este producto que voy a mostrar a continuación fue el primero que yo vendí en esta cuenta ven dice carlos ella puso una nota de esto y de ahí en adelante todos los productos que digan tienen una banderita dicen carlos entonces bueno solamente para ver para que vean eso ¿verdad? entonces todos esos productos alrededor de entonces el 19 de noviembre esta cuenta tenía 439 órdenes procesadas vean recuerden que IVA empieza del 100 adelante entonces esta cuenta tenía 439 órdenes antes de que yo llegara a esta cuenta bueno 438 para no ser para ser muy exactos y al día de hoy tenemos 1200 órdenes entonces hemos hecho alrededor de 700 órdenes en esta cuenta y esta cuenta antes tenía 430 órdenes nada más entonces casi casi tripliqué los números que tenía en esta cuenta en todo un año y para mostrarles que esa cuenta empezó hace prácticamente un año me voy al último 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 pedazo bueno aquí voy al last ¿verdad? bueno voy a ir al last aquí para que no vean que esto está montado y voy a ir aquí abajo y vean que esta cuenta la primera venta que tuvo bueno la segunda vean que fue el 102 este fue hace un año exactamente bueno alrededor de hace un año el 2016 el 29 de noviembre ok entonces bueno básicamente lo que esta cuenta ha hecho un año yo llegué y vendí 700 y pico productos y bueno este los profits se van viendo muy muy bien de hecho ya había mostrado mis profits con ustedes o no bueno vamos a hacer acá DSGini tiene una calculadora integrada por así decir de cuantas ventas se han hecho y voy a mostrarles a continuación las ventas que hemos hecho simplemente el día de hoy en diciembre ok vamos a poner aquí el mes 12 y el día 01 ya para terminar quiero mostrarles es que para mí estas métricas muestran verdad que lo que yo explico de verdad si ustedes lo aplican ponen cuidado no es fácil en el sentido que tienen que si ustedes están desesperados por dinero ya hoy estamos mal porque así no funcionan los negocios aunque sea en línea les vaya a dar muchísima libertad no pasa la noche de la mañana entonces bueno aquí voy a bajar aquí están todas las ventas que se han hecho hay unas que dejan mucho profit otras que no dejan tanto hay unas con pérdidas de un par de centavos además algunas de ellas no toman bueno perdón ninguna de ellas tiene cashback ni gift cards incluidas que utilizamos en mi cuenta que estamos trabajando entonces bueno al puro 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 final bueno para que vean aquí aquí hay una pérdida colosal que mi compañera tomó en la cuenta yo no la hubiera tomado nunca ah bueno aquí hay otra venta que más bien súper súper rentable 68 dólares y bueno así es las cosas hay unas pérdidas hay otras ganancias muy altas y al día de hoy hemos hecho 1089 dólares sin tomar en cuenta este el cashback y las gift cards ok entonces bueno para que vean que este mundo funciona lo que lo que es más difícil es simplemente tener esa constancia esa hambre esas ganas de aprender y bueno este video lo hice con la intención no de presumir estos números sino de mostrarles que es posible si ustedes toman acción ok entonces bueno vamos a dejar este video por acá gente espero que esto les ayude a saber que esto es real porque cuando yo empecé en este negocio yo no estaba seguro si esto funcionaba cuando vendí mi primer producto dije gracias esto es real voy a hacerlo hasta que no pueda más y eso hemos hecho y ahí vamos entonces bueno eso fue todo muchísimas gracias por ver este video por favor denle like comentan y suscríbanse compartan la voz compártenle a sus amigos de que esto de verdad funciona tráiganlos a aprender y bueno un gusto y nos estamos viendo en los siguientes videos hasta luego